Estoy bien, no me voy a petatear, todavía tengo mucho por hacer aquí en este mundo, mamá, tengo mucho por molestarte. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan, activa la campanita y entérate primero. Me acabo de despertar con la noticia de que pasa lo que pasa, llegó el millón. Qué bonito, gracias por todo el apoyo y miren, por celebrar me salió un grano y le vamos a poner pase lo que pase. Carol Sevilla. Carol Sevilla tilda de chismos a su mamá por esta razón. La joven cantante continúa dando de qué hablar y es que en esta ocasión reaccionó al proceder que tuvo su mami y es que decidió entrar a una rueda de prensa. Acabo de hacer una rueda de prensa con muchos medios y me estoy dando cuenta que mi mamá entró a la rueda de prensa. Ante su proceder, fue la joven cantante quien reaccionó de esta manera llamándola así. Madre, no sabía que eras periodista, andaba de chismosa a ver qué decía. Cabe aclarar que chismosa fue son de juego, pues quienes conocen muy bien a Carol sabrán que así es la relación con su mami. No está de más recordar que la joven acaparó los titulares de la prensa debido al padecimiento que comentó durante el programa Ventaneando. Llegué al hospital, lo que me dijeron es que tengo arritmia sinusal que tiene que ver con mi corazón. Sin embargo, dicha situación se salió de control, pues muchos medios abordaron la noticia de una forma bastante exagerada, siendo la misma intérprete de Soy Luna quien salió a hacer frente. Estoy viendo notas de que están diciendo que tengo una enfermedad cardíaca, que no tengo nada. No me voy a enfermar todavía y no me voy a morir. Mi corazón está bien chido y bombea, padrísimo. Buen día. A ver, no tengo nada en el corazón, está perfecto. Ustedes quieren hablar con mi cardiologo para que les diga. Por favor, ya dejen de subir eso, mejor digan que pase lo que pase, va bien chido. Mamá, ¿verdad que mi corazón está bien? Y hasta pelusas dijo que también está bien. Lista, no engañen a la gente porque saben que estoy mal del corazón. Sobre todo con el tema de la salud, que es algo súper grave cuando la vida es bien. Digo, yo sé que pueden ser los títulos para que venda una nota, pero no es chido jugar con la salud. Aclarando que aún le queda mucho por vivir y por molestar a su mamá, con quien, como mencionamos, se lleva muy bien y algo pesado. Estoy bien. No me voy a petatear. Todavía tengo mucho por hacer aquí en este mundo. Mamá, tengo mucho por molestarte. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.